¿Mal? Si es que... Vamos a ver, Juan, por favor, ¿puedes venir? Juan, 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 vamos a ver. ¿Qué, qué, qué? Yo no sé si es que lo haces adrede, o no te da la cabeza, pero qué ineptitud, chico, qué ineptitud. Oye, a ver, primero, no sé de qué me estás hablando, y lo segundo, tranquízate un poco, ¿vale? Porque si seguimos así, vamos a acabar mal. Si quieres quejarte algo, lo dices tranquilo, adecuadamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, no me fastidies, no me fastidies. Si es que es la segunda vez en esta semana que lo haces mal. Mira, esto me fastidia más que a mí que a ti. ¿De qué me estás hablando? Del informe técnico de valoración, el informe técnico, que te he enviado para que lo hagas, y al final me toca a mí rectificar los valores, te he dado la fórmula, te he dado los datos y está mal hecho. A ver, te repito, tranquilízate, ¿de qué informe me estás hablando? Pues, pues, el de la tierra, el de la tierra que te he mandado a ti, bueno, a ti no directamente, a otra persona, pero para que te lo mandara a ti. A ver, ¿qué informe? ¿Cuándo? ¿A quién se lo enviaste? Pues, a Marta, el día 3 de enero. A ver, Marta lleva vacaciones desde el 1 de enero, venera viene. ¿Y eso? Pues he ido afuera, a una boda familiar, y entonces, pues, amarrado las vacaciones. Y entonces... ¿Y entonces qué? Tú no sabías nada de lo de las actualizaciones. Yo no tenía ni idea que tenía que actualizar esos valores. Bueno, pero aún así tendrías que haberme lo preguntado. A ver, las actualizaciones las ordenáis vosotros. No obstante, para que no vuelva a ocurrir, pues, ya lo tendré en cuenta. Bueno, vale. Bueno, pero aún así, pregúntame. Y disculpa por haberme exaltado antes. No acepto las disculpas. Para la próxima vez, la persona que detecta eso un fallo, me lo comentas. Vale. De acuerdo. Aún así, ni alegro de haber hablado esto contigo. ¿Y yo? ¿Y yo? Bueno, pues nada, vamos a tomaros un cafetín, ¿eh? Ahí con me gusta a este chico que dice las cosas a la cara. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No sabemos aceptar las críticas? Lo mismo no, ¿eh? Tendríamos que aprender a hacerlo. ¿Y quién nos puede ayudar como siempre? Pues, Laura Arran. Buenas noches. Buenas noches, Ivana. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido ahí un problema, como tú dices, crítica o queja, ¿no? Claro. La primera pregunta es, ¿cuándo es crítica y cuándo es queja? ¿Y cuándo es una queja? Claro. La crítica es cuando nos están hablando de algo más personal. Sí. Nos lo tomamos por lo personal y entonces reaccionamos como con más agresividad, contestando y como que nos duele más. Que nos afecta, ¿no? Nos afecta más. La crítica es más de un hecho objetivo. Siempre dice que hay que saber ser críticos, hacer buenas críticas. Ya. Pero también existen las críticas buenas y las malas. Claro. Y parece que las malas casi nunca las sabemos aceptar, ¿no? Claro, la crítica mala, cuando alguien te hace una crítica en un tono más, ¿cómo se dice? Más destructivo, ¿no? Una crítica destructiva o una crítica constructiva. Siempre cualquier cosa que hagamos mal y que reconozcamos que realmente está mal hecha, pues hay que tomárnoslo como un momento para aprender y para corregir, ¿no? El otro día, hace un par de programas, hablamos de cómo hacer buenas críticas. Sí. Bueno, pues la idea de hoy también es cómo recibirlas. Claro. La primera pauta, no tenemos que aceptar que nos digan las cosas de cualquier manera. Se ve al principio en el vídeo, una persona se está poniendo a gritar a alguien, le está empezando a falta del respeto, le llama inepto o inútil o bueno. En ese momento tú no tienes por qué ponerte a hablar, porque tú no tienes que entablar un diálogo cuando te están insultando, cuando te están gritando. Tienes que decir, bueno, de esta manera no te voy a escuchar. Si me lo dices bien, podemos hablar. Si me lo dices de buena forma, te puedo entender y podemos entendernos, pero yo así no me siento a hablar contigo. Claro, estamos en nuestro derecho de decir, respétame. Eso es. Entonces no acepta una crítica de cualquier manera, aunque tengan razón. Una vez que la persona ya está tranquila, esas emociones hay que dirigirlas, como hemos visto en el vídeo, pues con preguntas como qué ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha pasado, para saber a qué se están refiriendo. O sea, cuando una persona está enfadada o dolida, pues lo comentábamos el otro día, siempre habla del todo. Es que has fallado esto siempre, es que nunca está hecho, es que absolutamente esto es un error cada vez que... Sí. Y a lo mejor solo ha sido dos días. Claro, porque cuando empiezan a lo mejor a criticarnos, a decirnos cosas negativas, dándonos ejemplos demasiado generales, pues allí ya también... Te quemas. Sí, te quemas, porque dices, pero no es posible que siempre, siempre haya sido así. Entonces después de pedirle a otra persona que si nos dice las cosas, nos las diga bien y con respeto para que le escuchemos, luego hay que saber qué, cómo, cuándo ha pasado realmente. Claro. Para irle reformulando al otro en la crítica, vale, me estás hablando de que estos tres días ha faltado esto, de que esto... Y entonces ya empezamos a entablar una conversación, hemos bajado el nivel y ya podemos entendernos. Sí. Siempre hay que agradecer, ya no solo que nos digan las cosas a la cara, también que no lo hagan en un espacio cerrado solo entre los dos, que no lo hagan delante de la gente. De manera privada. De manera privada, eso es. Y siempre con un talante, bueno, pues de entendernos, de recibir lo que nos dicen y de ofrecer respuestas. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Sí. De qué manera tú crees que esto se evita y lo podemos hacer para que no vuelva a suceder. También tú tomas las riendas de la situación y a la otra persona le estás demostrando que estás implicado, ¿no? Claro. Que estás en la resolución de la situación, que no estás pasando y dices, mira, que ocurra las veces que sea, que yo aquí escondo la cabeza. Y quieres entender lo que ha pasado para poderlo solucionar. Eso es. Y luego siempre es muy importante agradecer al otro, ¿no? Si realmente ha pasado de un momento de exaltación a un momento de tranquilidad para poder hablarlo, agradecérselo. Y bueno, si ha sido nuestra equivocación o hemos cometido un error, pues pedir disculpas, ¿no? Cuando uno mete la pata, pues hay que también saber pedir disculpas y decir, bueno, voy a estar pendiente de esto, no va a volver a suceder, ¿no? Una restitución de ese daño de la situación, no sé, encontrar una restitución de alguna manera. Pero tampoco crecernos cuando vemos que en realidad el que se está equivocando es la persona que nos está diciendo que nosotros nos hemos equivocado, porque muchas veces pasa esto. Claro. Demostramos que nosotros no nos hemos equivocado y decimos, ¿ves? Claro. Y nos crecemos. Eso, en el vídeo hemos puesto ese mismo ejemplo, que es que había una tercera persona, que era la encargada de mandar esa información, entonces había habido un fallo porque al haber otra persona en la comunicación, entonces él ya como que se relaja y tampoco se crece. ¿Ves? Pues tú no tienes que decirse otra persona. No, pues con tranquilidad, nos damos cuenta enseguida y se relaja la situación. Sí, es decir, bueno, entonces no ha sido el fallo tuyo o mío, ha sido de otra persona, pero no pasa nada, lo hemos aclarado y a partir de aquí podemos seguir trabajando. Eso es. Y a partir de ahora tú y yo directamente en contacto desde el principio, porque es más fácil que nos entendamos, más directo. Y luego eso que hacen de, venga, pues vámonos a tomar ahora un café juntos o algo juntos, ¿no? Siempre que ha habido un momento tenso, es bueno tener un momento de cordialidad. Buscar un momento de cordialidad para poder olvidar ese momento de tensión. Y para ponerle un broche positivo de cordialidad, eso es. Pero vamos, importante que no nos sentemos a hablar cuando nos hablan de cualquier manera, o sea, que no aceptemos la crítica en cualquier término porque cuando alguien está agresivo solo vamos a lograr que nos subamos nosotros. Entonces, o se habla en ese momento si se relaja o se habla otro día, pero para hablar hay que hablar bien. Las dos partes, ¿eh? Porque muchas veces también nosotros queremos comentar algo que ha pasado o comentar un fallo y también allí a lo mejor estamos demasiado nerviosos y entonces no sabemos cómo decirlo. Y allí falla la comunicación. Es normal, es que decirle algo a alguien, tanto sea recibir una crítica como hacerla, es un momento tenso para las personas. También criticar es un momento tenso. Entonces, sin querer, se nos va la situación de las manos y entre los dos, a poca buena fe que veas corrigiendo la intensidad de las palabras y la demencia, pues enseguida se entiende mejor. Claro, porque es también la intensidad de la palabra, no solo como las digamos, sino también qué palabras utilizamos. Eso es, medir muy bien lo que decimos. Claro, el lenguaje, además el lenguaje castellano es muy rico y hay que medirlo muy bien y hay que saber muy bien los matices de las palabras que a veces pueden tener dos o tres interpretaciones, pues no, sin dobles sentidos, sinceros, directos, llanos, a la cara y bueno, para entendernos que en definitiva es el sentido de una crítica, poderte llevar a un entendimiento y a un acuerdo. Y sobre todo para mantener la paz. Hombre, y la relación y todo. Y la paz de los de alrededor también, que también es importante. Gracias, Laura, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo. Sí, la semana que viene, si te parece, después de aprender a criticar, tanto a hacer críticas como a recibirlas, vamos a aprender que no es tan fácil a pedir disculpas correctamente. Uy, eso ya es más complicado, Laura. Para que parezcan sinceras y para que lleguen a ese buen puerto. Seguro que vamos a tener más de un programa con este mismo tema. Pero ahora nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. ¡Gracias!